Una regulación, que el que estoy diciendo es para los países, de donde será efectiva su beneficio, de donde se va a hablar con los municipios. En el Ministerio de Convergios, son temas de construcción, que vamos a eliminar la parte del artículo. Cuatro meses de todos, es decir, un consejo nacional, ok, y una materia. Yo voy a repetir mucho el juego, todo el juego. En los últimos tres años se ha hecho muchísimo en la institución, y en los próximos cuatro años se va a hacer el TRIP, el TRIP. ¿Alguna institución está muy bien lista? Sí, planche. Vamos a mirarlo rápidamente, y después miramos. ¿Qué ha puesto? Como hoy en el de 180. No, 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 no. Sí, el otro tema es instagram.com, entonces ¿qué pasó de internet? .com? Bueno, bueno, Ringo Sánchez, y Oriente Ardurante, que está administrando y vendiendo en la universidad .com, o no, 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 no. Con una nueva resolución del Instituto Nacional, el proceso de Estado de Colombia, una universidad privada, que estaba manejando éste, entonces obligó al Ministerio, en esa época de comunicación, a que se haga impar. Señor, ustedes tienen que tomar unas vías distintas del asunto, por lo tanto, agarró su tarea. Y su tarea se desmoronó a hacerla porque nos ponió, como ellos ya, un pago que no puede ver. Entonces, se dijo que el PAN con seis pesos que nos ponió al niño, se hizo la política, y finalmente, en este año, vamos a mirar que pasa en el anterior, una tarde. Pueden servir el Ministerio Nacional de Economía, la Comisión Nacional de España. Sobre este tema, es muy importante lo que vamos a hacer, al menos en los próximos años o dos años, y esto va a abrir, muy probablemente, una licitación para un medio de esta plenita, para que suceda los problemas de la tierra. Eso es buenísimo para la cultura, obviamente es buenísimo para hacer. Pero es muy bueno para la cultura y puede servir mucho para los cultivos en cualquier parte de Colombia, y no saber dónde están, cuánto tiempo les pasa para que crezcan, cómo van, es muy útil en la licitación. Entonces, tenemos esto, son muchos actores, y esto también es un sector muy rápido, pero también tiene muchas relaciones en el Estado, porque hay muchas que hacen mucho. Entonces, la política pública, para poder poder arrastrar, no solo de ellos, sino de todo el Estado, y el Gobierno, todos esos parámetros de la tierra territorial, es una labor muy, muy grande. Y, por eso, el ministro Eduardo, decidió a ver una labor. ¿Qué teníamos acá? El plan TIC, ¿no? El plan Nacional TIC. Eso, eh, tuvo un gran cambio con la llegada del ministro. Entonces, el ministro cree, yo voy a cambiar eso, quiero magnificar, quiero más. Y el resultado, hasta ahora, es que todo el mundo, es que todos ustedes, todos los que están viendo, es que todo el mundo, la vida, analicen, efectivamente, para que necesitamos impulsar las aplicaciones del curso de internet educación antes no hablábamos de internet de infraestructura oferta una dinamica